Oh, aprovecharé que todos están reunidos para presentarme Presten atención porque lo voy a decir una sola vez Mi nombre es Uchiha Matara O mejor conocido como En los próximos 30 segundos Les daré una paliza tan descomunal Al que esto lo van a censurar en 3 países Detrás de ustedes encontrarán una hoja La cual tiene un cuestionario Que dice de que tamaño quieren el Susano Mediano o pequeño Grande no porque obviamente los mataría en un santiamén No puedo creer que nos hagas esto Mauricio Wow, 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 espera un momento Chabelo Te lo voy a repetir porque eres de la tercera edad Mi nombre es Uchiha Matara O mejor conocido como Yo puedo caminar por el agua y multiplicar el pan, papi Si no eres Mauricio, entonces eres Roberto Si me vuelves a interrumpir, esto se va a poner más feo Que el final de Juego de Tronos Se preguntaron quien habrá hackeado la Casa Blanca recientemente Si pensaron que fue anónimo estaban muy equivocados porque Fui yo Con que se van a poner serios Ay, que adorable Lástima que tengan que violarlos a todos Aunque pensándolo bien, me gusta mucho la rubia pechuguna ¿Qué tal si hacemos un trato? Si la rubia y la escupe semen de azul me hacen una rusa Les prometo no destruiré la humanidad hoy La destruiré mañana De igual formas Un día menos, un día más No quiere decir nada Te volviste loco, pero chico La rubia es mi hijo de puta Y yo te lo escupe semen Les contaré algo gracioso ¿Saben por qué tengo esta cara en el pecho? Se la robaste a mi abuelo desgraciado ¿Por qué no vuelves a Thriller a bailar con Michael Jackson? Yo no bailo para él Él baila para mí Además, ahora se hace llamar Kibutsuji Musan O algo por el estilo Un día le dije a mi compañero Hashirama el Hokage ¿Podrías regalarme un pedazo de tu pellejo Para volverme más fuerte? Él me dijo Tú tienes el Sharingan Y yo le dije Pues bueno, me estoy quedando un poco ciego ¿Me lo regalas o qué? Y al final me lo terminó regalando Y esa es la historia de la cara en mi pecho No seas mentiroso Tú lo mataste y luego se lo robaste Hijo de puta ¿Acaso tú estuviste ahí para decirme mentiroso? No, pero alguien me contó sobre él Si no estuviste ahí Entonces, ¿por qué me interrumpes, babosa? Ya me están empezando a dar lástima con esa cara Les daré 10 segundos para que escriban un testamento a sus familias Ay, casi lo olvido De igual forma no va a valer la pena Porque los voy a matar a todos Mejor decidanse rápido Tengo un mundo que destruir Así que... Ushkale Tengo una pregunta, Papi Madara Te la responderé solo porque dijiste Papi Madara Ajá ¿Qué quieres saber? ¿Eres más fuerte que Diosito Itachi? ¿Qué Itachi? ¿Qué ocho cuarto? ¿Acaso no te quedó claro que yo soy como un dios? ¿Soy un animal? ¿Una bestia? ¿Un tipo que se dejó manipular por una marciana? Suficiente Ahora sí les voy a partir la madre, hijos de... Muy buenas, corderitos Espero que estén muy bien Y que les haya gustado esta parodia de Madara el Mesías Recuerden que mi intención no es ofender a nadie Solo es humor Y bueno, déjenme acá abajo en los comentarios Que les pareció la parodia Y recuerden seguirme en mis redes sociales Publico una que otra estupidez Y también respondo preguntas Y bueno, sin más que decir Nos vemos en la próxima Chao, chao